Paso 1 Mambo, cha cha cha, mambo, cha cha cha, delante, 1, 2, 3, delante, 1, 2, 3, con un poquito más de ritmo, movimientos de cadera y ya tenemos el primer movimiento. Paso 2 Mambo al lado, desplazo, cha cha, al lado, cha cha, atrás el mambo, desplazo, cha cha, atrás, cha cha, mambo delante, alante, atrás y atrás. Paso 3 1, 2, 3, giro los dos primeros, delante, 1, 2, 3, giro los dos primeros, delante y 1, 2, 3. Empezamos. Movimientos de cadera, escuchando la música. Y saltamos de un lado al otro. Un poco más, con más energía. Venga, arriba. Empezamos. Mambo, cha cha cha, mambo, cha cha cha, delante, 1, 2, 3, delante, 1, 2, 3, al lado mambo, desplazo, al lado mambo, desplazo, atrás, atrás. Nos vamos abajo, estiro abajo, al otro lado y giro, giro, me quedo aquí, mambo, 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 cha cha cha, mambo, mambo, cha cha cha, mambo, giro, adelante, cha cha cha. Giro los dos primeros, adelante, cha cha cha, saltamos, con ganas, venga arriba, salta y sentadillas. Pasadillas, 8, 7, 6, baja el glúteo, 5, 4, 3, 2, y 1. Saltamos de un lado al otro, no paramos, coge aire. Y cambiamos, lunge, cortitos, 3, y atrás, cortitos, 3, y atrás, saca pecho, hombros hacia atrás, una más. Marcha, venga, no paro, no paro, no paro, con muchas ganas, fuerte. Vamos, mambo, cha cha cha, mambo, cha cha cha, uno, un, dos, tres, uno, un, dos, tres, a un lado y desplazo, a un lado y desplazo. Vamos, mambo, atrás, atrás, estiro abajo, a un lado y al otro y giro, giro, me quedo aquí, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, giro las dos primeras, adelante, cha cha cha, adelante, giro, cha cha cha, salta, venga, no pares. Y las últimas sentadillas, venga, ocho, siete, seis, baja el glúteo abajo, cinco, cuatro, tres, dos, y uno. Y listo, podéis repetir las veces que queráis esta coreografía o hacer otra de mis rutinas. Dejar vuestro comentario, pulgares de arriba, suscribiros a mi canal, os espero en todas las redes sociales y en la web patricjordan.com. Os mando un beso muy fuerte y nos vemos pronto en el próximo vídeo.